El promedio de las encuestas El triunfo de López Obrador lo pone nervioso Porque tiene muchos intereses Es prepotente creer que los trabajadores van a atender su llamado Es otro capítulo que demuestra el enfrentamiento de los grandes empresarios en el país Con la figura de Andrés Manuel López Obrador La rea se me hace infantil pensar que con un pronunciamiento así Se encuentra una fórmula política, sus trabajadores van a reconsiderar el voto La casta política y la casta económica Han de tener entre miedo y coraje Que alguien que viene desde ese inframundo Quiera entrar a su club y quiera tomar la presidencia Hay algo fuerte de clasismo e incluso diría de racismo En estas actitudes Sería bueno que el asunto llegara a las autoridades electorales Para que esto pudiera tener un cauce de definición Porque hay un cierto tipo de coacción sobre alguien que depende del empleo de la empresa Es ético y yo creo que no lo es Existe un tipo penal específico Pero dice directamente que era prohibido solicitar el voto A favor o en contra de un partido político candidato O mediante amenaza o violencia Presionar que se vote o se deje de votar por un partido político candidato En las cartas, en las reuniones Se solicita el voto o se lanza una amenaza Entonces ahí estamos hablando de una conducta delictiva Y por tanto no se encuentra parada por la libertad de expresión El creciente número de empresarios que están participando en la campaña contra Andrés Manuel Sugieren que estamos ante una campaña orquestada Un último intento desesperado de tumbar a López Obrador A nadie le gusta que le digan por quién votar Y creo que la cúpula empresarial mexicana está jugando con fuego Y creo que la cúpula de un alcool Gracias.